Bueno, lo primero, vean que todas estas figuras están formadas de cuatro cuadrados pequeños. Son figuras del Tetris. Y en total, como cada una tiene cuatro y son cinco figuras, en total hay 20 cuadrados pequeños. Entonces, con esos 20 cuadrados nosotros podríamos formar un rectángulo. Y hay varias maneras de formar ese rectángulo, suponiendo que nada más usáramos los cuadraditos sin fijarnos en las figuras. Entonces, si se pudiera formar un rectángulo con 20 cuadraditos, el rectángulo podría tener estas dimensiones. Ya sea 20 por 1, que nos da 20, puede ser 2 por 10, o sea, 2 de alto y 10 de ancho. Puede ser 4 de alto por 5 de ancho. Y también puede ser al revés los productos, o sea, uno de 1 por 20, o 10 por 2, o 5 por 4. No existe otra manera de descomponer el número 20 en un producto de dos números enteros positivos. Así que, solamente hay seis posibilidades para el rectángulo. Pero además, vean que en realidad estas tres son una copia de estas tres. Si nosotros podemos formar, por ejemplo, un rectángulo de 20 por 1, no sé, 20 de largo, digamos, por 1 de ancho, es lo mismo que el de 1 por 20, porque nada más sería rotar el que ya formamos, ¿sí? Lo mismo con este de 2 por 10 o de 4 por 5. O sea, estos de acá son lo mismo que estos de aquí, nada más rotados. Nomás pasarlos de estar así en horizontal a pasarlos en vertical. Y sigue siendo lo mismo. Entonces, podemos quitar estos tres, porque en realidad son estos tres repetidos. Así que vamos a quitar esos. Y entonces, nada más tenemos tres posibilidades. Vamos a analizarlas una por una. Bueno, empezamos con la primera. Un rectángulo de 20 por 1. O sea, 20 cuadraditos todos en fila. ¿Ese rectángulo se podría formar con estas figuras? Bueno, evidentemente no. Se deben usar las 5 y sin repetir. La única figura que cabe en un rectángulo de esos es esta de aquí, si la acostamos. Pero, por ejemplo, este cuadrado no cabe ahí, ¿sí? Así que este de aquí se descarta fácilmente. Ahora, para el 2 por 10. Bueno, 2 por 10 sería algo así. Tenemos 10 cuadraditos en horizontal y 2 en vertical. Aquí todas las figuras cabrían. Si nada más fijamos una por una, sí cabrían. Pero vean que si, por ejemplo, nosotros acomodamos esta de aquí, tendríamos que acomodarla de manera horizontal y quedaría de esta manera. Entonces, aquí arriba, para poder completar todo el rectángulo, aquí arriba tendría que ir necesariamente otra igual a esta de aquí. No cabe ninguna de estas otras. Así que, como no podemos repetir figuras, no se puede formar un rectángulo de este tipo. Así que este caso también queda descartado. Y entonces nos queda un único caso, el de 4 por 5, que sería un rectángulo de esta forma. Y en este caso ya no hay tanto problema. No es tan problemático meter estas figuras. Porque, por ejemplo, esta de aquí cabe tanto en forma horizontal como vertical en cualquier lugar. Y si la colocamos, fácilmente cabe alguna de las otras figuras. Ahora, ustedes pueden intentar acomodar esas figuras... Y, bueno, tratar de que todas encajen en este rectángulo. Y tras varios intentos van a ver que no se puede. Pero puede ser que a lo mejor exista alguna manera de acomodarlas que no nos está resultando evidente, ¿no? A lo mejor nosotros al intentarlo simplemente no estamos encontrando esa forma exacta de hacerlo. Es decir, no podemos nosotros argumentar si esto fuera un ejercicio de un examen. No podemos simplemente decir, no se puede porque ya intenté varias maneras y no me salió. Ese no sería un argumento convincente. Hay varias maneras de dar un argumento convincente. Una sería mostrar todas las posibilidades y estar seguros de que hemos mostrado todas las posibilidades de acomodar estas figuras aquí. Y que en ninguna de esas posibilidades se puede formar el rectángulo completo. Pero eso es muy complicado de hacer. Hay otra manera de demostrar que estas figuras no se pueden acomodar aquí. Y es coloreando este tablero como si fuera un tablero de ajedrez. Es decir, usamos en lugar de un solo color, dos colores. Y los alternamos como un tablero de ajedrez. En este caso nos quedaría así. Tenemos aquí unos cuadrados negros. Los otros los puse rojos en lugar de blancos. Pero se entiende la idea, ¿no? Es como un tablero de ajedrez. Si estas figuras se pudieran colocar aquí, entonces estas figuras quedarían también coloreadas como el tablero de ajedrez. Por ejemplo, en esta primera figura, bueno, antes de eso, vean que en este tablero de ajedrez hay exactamente la mitad de casillas negras y la mitad de casillas rojas. Pueden ver que en cada fila hay dos negras y dos rojas. Entonces, la mitad son negras, la mitad son rojas. Diez negras y diez rojas. Entonces, si nosotros pudiéramos acomodar estas figuras para formar este rectángulo, estas figuras se deberían de poder colorear también de manera alternada, así. Y también tendría que haber en total diez casillas negras y diez rojas. Vamos a ver si eso es posible. La primera figura la podemos colorear fácilmente. Así, por ejemplo, tenemos dos negras y dos rojas. Son la mitad y la mitad. La siguiente figura también simplemente alternamos aquí y ya está. Esta de aquí también no hay problema. Y esta de aquí tampoco hay problema. En estas primeras cuatro figuras no hay ningún problema en colorear dos negras y dos rojas. Son la mitad exactamente de negras y la mitad de rojas de manera alternada, como en un tablero de ajedrez. El problema es esta tercera figura. Vean que esta no se puede colorear de manera que sea mitad rojas y mitad negras y que las casillas estén alternadas. En este caso, solamente se podría o bien estas tres rojas y esta negra o estas tres negras y esta roja. O sea, algo así. Entonces, como no es posible colorear esta de esta forma, siempre va a resultar que hay más negras que rojas o más rojas que negras, dependiendo cómo la hayamos coloreado. En este caso, tenemos once cuadrados negros y nueve rojos. Así que si nosotros formáramos con esto un rectángulo, el rectángulo tendría que tener once negros y nueve rojos, pero ya vimos que siempre queda la mitad y la mitad. Así que es imposible formar un rectángulo utilizando exactamente estas cinco figuras. Ese sería el argumento por el cual podemos concluir que, bueno, este caso tampoco es posible y entonces ninguno de los casos es posible. La respuesta es que no, no se puede formar un rectángulo utilizando esas figuras. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo. Gracias. Gracias. Gracias.